Que difícil es tener a medio tiempo un amor Tendrote una ilusión que se va con el sol al amanecer Quiero poder caminar fuera de la oscuridad De la mano contigo dos abiertos caminos de mi libertad Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Entonces si un año es un siglo Sin embargo la noche parece Un cortito momento a tu lado mi amor Te amaré sin la prisa del tiempo Te daré mi completa alegría Cuando pueda tenerte de noche y de día Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor El coronel de la mano M.J.